Este viernes 13 de diciembre, personal de la región Brunca, de Dinadeco, ofrecieron una presentación de la oferta y presentaron los resultados de la consulta a personas indígenas en Río Claro de Golfito. En total se consultaron a 2.240 personas jóvenes de todo el país. En esta ocasión, el objetivo fue presentarles a las personas indígenas jóvenes los resultados de la consulta realizado a nivel nacional durante 2018-2019, además de programas y servicios institucionales en el marco del Encuentro de Juventudes Indígenas de los Territorios NOVE, que realiza el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. En la actividad también se explicaron los procedimientos para organizar una asociación de jóvenes como forma de involucrar a la población joven en el desarrollo comunal, así como la presentación de proyectos ante la institución.